Impresionante mi viejo, impresionante, impresionante si se graté de papas sin carne. Sí, 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 muy buena. Acordate lo que habíamos hecho hasta este momento. En una cacerola, en una sartén grande, habíamos salteado gran cantidad de cebolla, un poquito de ajo y champiñones, con un poco de sal, un poco de pimienta, y cuando más o menos está todo a medio cocinar, es decir, se empezaron a tiernizar las cebollas y los champiñones, le pusimos algo de harina y caldo. Y a eso lo dejás y lo dejás y lo dejás para que reduzca, para que tome sabor y tome consistencia. Ahora vamos para el lado del puré de papas. Le agarrás una buena cantidad de papas, un kilito, kilito y cuarto de papas, lavadas, peladas, las cortás en cubitos chiquitos y las pones a hervir para hacer un buen puré. Cuando los cubitos de papas están tiernos, bueno, los colás y los pizás, los pizás, los pizás. ¿Con el pizapapa o el pizapuré? Con cualquiera de los dos, Juanito. Mire, en día de feriado usted haga como quiera, con uno o con el otro. El asunto, que a ese puré de papas, pisado, pisado, no licuado y procesado, sino queda muy chicloso, una vez que está, lo volvés a poner en la cacerola y ahora le vas a poner un supercondimento. Por ejemplo, este excelente queso, porque lácteos barraza es el sabor de la familia argentina. Sus quesos mozzarella, cremoso, por salud y ricotas, están elaborados bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Ahora también podés ingresar en nuestro Facebook, Lácteos Barraza S.A. y saborear nuestros quesos con las mejores recetas y la calidad de siempre. Lácteos Barraza, el sabor de la familia argentina. Muchas gracias, don Barraza, una mozzarella exquisita, la que le estamos entreverando a este purécito de papa. Un puré de papa que no tenía nada, un poquito de sal, simplemente. ¿Me moscada le puse? No, no le puse, no le puse. ¿Usted quiere ponerle una moscada? Tráigamela, consígamela, tráigamela, tráigamela. Yo se la consigo. Dale, consigue una. Yo se la consigo. ¿A qué me hace acordar esto? A la ligot. ¿Se acuerda? A la ligot, a la ligot, a la ligot, a ligot. Es un plato, una preparación creo que es normanda, es de Francia. Exactamente. Es buenísima, es rica, es papa con mucho queso y se pone y se hace un chicle así. ¡Uh! La ligot, la ligot, la ligot. Que se come con salchichita parrillera, buenito. La nuez moscada, muchas gracias, don Nicolás Gutiérrez Pabón. Le voy a poner a pedido de Juanito, un poco de nuez moscada. Es cierto, Kelly, ¿por qué no lo hacemos un día de esto, Ximena? Tenemos que hacer a ligot. Con la salchichita parrillera, puchando así el... Acá tiene su nuez moscada. Usted lo voy a buscar a la almacén de la esquina. ¿Cómo tal? A Nicolás Gutiérrez Pabón me la dio así, al toque. Bueno, escúcheme, ya le puse a la nuez moscada. Sí. Poquita cantidad, regulando la mancha. Buena cantidad de mozzarella exquisita en este puré. Y ahora le voy a poner dos huevites. Ah. Dos huevites. Y ya que vino acá de visita, le voy a pedir que dele con la mancha. Bueno, déle con la mancha. Que labure. No te agites demasiado, Juanito. Cuidado que al principio es como que no se incorpora, sí. Pero de a poquito, de a poquito. Sí, yo le voy secando la transpiración porque está trabajando. ¿Se acuerda de la ponente? ¿Me vas a acordar de la ponente el domingo pasado? Oh, el otro día. Como la sudó ahí. Ay, sí que sudé. Y hablando del domingo, este domingo a partir de las 12 en punto de la tarde, súper sorpresa. ¿Qué tenemos, cara? Dígalo, dígalo. No, no, se lo voy a decir porque es domingo de Pascua y es súper sorpresa. No te lo voy a decir, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir. Bueno, no va a decir nada, entonces. Es súper sorpresa. Lo único que puedo decir. Yo le voy a sacar algo. Lo único que puedo decir es que es a partir de las 2 de la tarde. Bien, ok, como siempre, una fiesta. En punto, eh, en punto. Bueno, entonces. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No, no opino nada. Estoy viendo cómo está entreverando ahí, entonces, los huevos con... Ahí se va, ahí se va mezclando. Y con el calor la mozzarella se hace espectacular. Se va digerando también la preparación. Bueno, mientras el señor Juanito sigue ahí con el, con el, la revuelta del puré, yo le voy a pedir que se haga un costadito porque necesito ir a buscar un producto que tengo por ahí en una caceronita pequeña. Le hago lugar, le hago lugar. Esto es queso crema calentito. Queso crema calentito que yo se lo voy a poner al salteado de champiñones. No es crema de leche. No es crema de leche. No es queso crema. Queso crema, acá lo tenemos adelantado. Ese mismo relleno que está ahí en la sartén, dale por lo menos 15 minutos más de cocción suave. Al cabo de esos 15 minutos te va a quedar bien agarradito por el efecto de la veluté esa que te contábamos, ¿no? De la harina y del caldo. Entonces lo sacas... Con una combinación con colana. Y le pones el queso crema. ¿Cómo le va? Muy bien, Juanito. ¿Usted todo en orden? ¿Todo en orden? Bueno, fíjese que lo mezclo. Esto, el queso crema calentito así, mezclado con el champiñón, mezclado con la cebollita, le va a dar un gusto, un sabor bárbaro, rico, rico, rico... Sí, tira ahí, mira, Simena. Perejil le olina esta. Exactamente. No la estaba escuchando, discúlpeme. Tengo un problema con la... Sí, yo tengo un montón de problemas. Uno de ellos... Del autismo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cuando le habla mucha gente, uno no sabe para dónde hable. ¿Ustedes querían escuchar auriculares? ¿Qué? ¿Se ponen auriculares cuando va por la calle? No, no, no. ¿No? No, no, no. ¿Por qué? A mí me da la sensación, lo tengo con el auto, y que toda la gente está bien comunicada, porque todo el mundo en la calle está con los aparatitos. Mirá como una cierta incomunicación. Es que ese es el efecto, sí, que me parece que sí. Lógicamente... ¿Qué es el celular del aparatito? A auricular. La gente lo busca, ¿eh? ¿Qué pasa a ustedes que están en todo el mundo conectado con... Están en un mundo... En su propio mundo. Sí, escuchan la calle, no miran. Sí, sí, es peligrosísimo. Es una sensación que quería compartir con ustedes. A mí se sucede con los celulares, ¿no? Ya que estamos ahí en plan de... Yo digo con el celular, vamos a decirlo. Ahí está. No, 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 y se quebró eso. Oh, y se quebró. Basta de incomunicación. Juanita, usted va a tener que consultar a un terapeuta, porque se quiebra muy seguido. Ayer fui al terapeuta. Usted es una rama seca. Mándale un saludo. ¿Qué es el terapeuta? A Raúl, le mando un miro saludo. Hace tú, tuve cuatro horitas. Tenía que haber quedado como seis u ocho, le digo, como para empezar. Escúcheme, mi vida, después del perejil y después del quesito crema calentito, le vamos a poner una buena cantidad así de huevito duro picado. Pero, ¿cómo me sorprende? Usted es una caja de Pandora. Pero fíjate lo que es ese gratinado. Es un pastel. Es espectacular, miren lo que es. Un pastel de papa gratinado rico rico. Y una vez entonces que lo tenés entreverado, lo vamos a armar. ¿Cómo me gusta la palabra entrevera? Armando Manzanera. Solicitando exactamente la presencia del amigo Armando Manzanera. Armando Manzanera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no tengo el purecito, mire qué lindo que quedó. Fíjense qué rápido es, señora, fíjese, señor. Usted viene con el relleno y lo va a poner en una de estas fuentes como para mandarlo al horno. Y le voy contando que ya se vienen las empanadas de vigilia. Qué bueno, bueno. En un paso, súper, paso, 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 cinco pasos, cinco pasos. Pero perfecto. Usted va a poder hacer no solo el relleno, sino también el llamado hojaldre, que es delicioso y característico de las empanadas de vigilia. Muy bueno. Entonces, todos los secretos. Ponemos... Mira, 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 qué rico que son las empanadas. Sí, sí, pero... Ay, por amor de Dios. Viste que cuando la ponés en la boca es como etéreo, se disuelve. ¿Y sabe que quiero ir a buscar una? No, no, no. Bueno, vaya, vaya, Juanito. Yo no le puedo decir lo que tienen que hacer a esta altura del partido. Pero mire, usted vaya poniendo en un molde, en un molde va poniendo entonces el relleno. Uy, sí. Mamá. Eso está para hacerlo. Las capitas de hojaldre. Corre, corre. Eso está para hacerlo. Es imperdonable que lo haga. Me agruzona. Escúcheme. Abajo, entonces, los champiñones, la cebolla, el queso, el queso crema, el perejil, la sal, pimienta. Si le hay que poner un poquito de mostaza, poner... Está bien. Todo ese ungüento, ¿eh? Una fuente para el horno. Bien para el horno. Y arriba vamos con ese puré que estaba súper colmado de... Sáqueme esa frase. Súper colmado de mozzarella. Carre. Entonces vos esto lo vas armando así, lo vas poniendo con generosidad, con cariño. Fíjate que el puré está recargado de mozzarella. Y le puso dos huevitos, ¿no? Y dos huevitos enteros. Me gusta. Porque esto va a ir al horno y entonces va a generar el efecto gratinado que es lo que estamos pensando y esperando de este bendito pastel que es una locura. Es como un pastel de papa diferente, ¿no, Simé? Sí. Y que uno siempre dice, bueno, el pastel de papa es sinónimo de carne. Pero no, no. No, un jueves santo no le podés poner carne. No, porque te vas al infierno así de una. ¿Ah, sí? Así dice mi mamá. Vos comés carne. Jueves o viernes santo te vas al infierno. Ay, bueno. Pirucha, no me digas que no. No, me lo decís siempre, ¿eh? Es verdad. Pero bueno, es una de costumbre. Exactamente. Un poco a punto de jamoncito cocido. Y por ahí te vas al infierno. Pero no por el jamón, sino por otras cosas. Pero bueno, no importa, no importa. Obviamente que según las creencias. Bueno, esto así como está, ¿eh? Contundente. ¿Qué hace? Familiar. Rico. ¿A dónde va? Al horno. ¿Cuánto? 10, 15 minutos. Lo único que necesitas es que la superficie se ponga bien dorada, bien dorada como el sol.